¡Troyan, Ska, Guardia! Cabeza, rapata, sal Botas, tirantes y Ska Sonido tradicional Esquigen, multirracion Esquigen, Esquigen Esquigen, Esquigen Esquigen, Esquigen Esquigen, Esquigen Conciertos y diversión Orgulloso de mi condición Amistad y fidelidad Cerveza hasta reventar En los guetos de una ciudad Algo se empezó a formar Un rico en jamaicano y mor El movimiento Esquigen nació Esquigen, Esquigen 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 Gracias.